Que se prepare la tierra para lo que ha de venir Hay de aquellos que no tienen a Cristo en sus corazones No comen de su palabra, no guardan sus mandamientos, no atienden a sus razones Que se unan los creyentes, todos a una sola voz Que oren por las naciones para que acepten a Cristo El tiempo del fin se acerca y el que no esté preparado no tendrá sus galardones Guárdalo, 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 a Cristo en tu corazón Guárdalo, 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 y Cristo tiene la llave y la llave que lleva al cielo Él tiene la salvación Guárdalo, 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 a Cristo en tu corazón Guárdalo, 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 y Cristo tiene la llave y la llave que lleva al cielo Él tiene la salvación Que se caigan las murallas que impiden la bendición Es tiempo de adorarte, basta ya de ser artista Seamos adoradores, démosle tú la alabanza al Señor de los señores Que se caigan las murallas que impiden la bendición Es tiempo de adorarte, basta ya de ser artista Seamos adoradores, démosle tú la alabanza al Señor de los señores Guárdalo, 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 a Cristo tu corazón Guárdalo, 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 que Cristo tiene la llave Y la llave que lleva al cielo, que tiene la salvación Guárdalo, 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 a Cristo tu corazón Guárdalo, guárdalo, guárdalo Cristo tiene la llave, la llave que lleva al cielo La que tiene salvación Guárdalo, 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 a Cristo tu corazón Guárdalo, 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 mi Cristo tiene la llave Y la llave que lleva al cielo, Él tiene la salvación Guárdalo, 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 a Cristo tu corazón Guárdalo, 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 mi Cristo tiene la llave Y la llave que lleva al cielo, Él tiene la salvación Guárdalo, 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 a Cristo tu corazón Guárdalo, guárdalo, guárdalo Y Cristo tiene la llave Y la llave que lleva al cielo El fianero